¡Hey! Mi amor, divina una película. Ay, esa historia de amor no llega ni a los tobillos en nuestra historia de amor. Pero cómo así, si es que era bajo la misma estrella y ninguno de los dos está muriendo, bebé. No, habla por ti, porque yo sí me estoy muriendo de amor por ti. Yo me muero de amor, me muero de amor. Chéete, chéete. Chéete, chéete. Chéete, chéete. Chéete, chéete. Voy a estar pensando en ti toda la noche. Ya estoy pensando en ti. ¿Lo sientes? Estoy pensando en ti. Sí, sí. Chao. Hola amor, ¿qué pasó? Quería saber cómo llegó mi princesa a su casita. Pero si me acabaste de dejar en la puerta, mi amor. Pero es que uno nunca sabe cómo estaba todo adentro. ¿Qué tal que hubiera un ladrón escondido esperándote? Mi amor, si hubiera un ladrón escondido esperándome, al menos me habría dejado llegar para atracarme, ¿no crees? Ah bueno, me alegra que estés bien. Ahora te llamo cuando hayas terminado de empillamarte. Besos de chocolate para mi princesa. Ay, 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 ¿qué pasó? No, 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 espérate, espérate. Oye, 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 oye. Yo sí te iba a robar y toda la baña y te iba a pegar una maltratadita rica y todo. Pero, pero después de lo que acabo de escuchar... Uy, no, tú estás ya sufriendo mucho de verdad. O sea, qué hijo de puta tan intenso. Busca ayuda. Mira, yo voy a ir al baño, voy a hacer chichi y ya yo me salgo. Listo, estás en tu casa. Mi papel está ahí abajo en la cosita. Gracias. Ok, perfecto. Esta es la foto del pasaporte, ¿cierto? Sí, señor, es para el pasaporte. Es que son mis primeras vacaciones internacionales. Ay, a una princesa se le olvidó decir que son las vacaciones con el novio. Es como si fuera nuestra primera luna de miel, aunque no nos hemos casado todavía. Este paso tampoco. Señor, por favor, retírese que estamos tomando la foto. Ay, sí, qué pena, tiene que salir... No podemos salir los dos en la... Yo te espero. Ya nos vamos. Ya, ya, ya. Retírese, muy formal. Uy, señorita, qué pena con usted, pero yo de usted sacaba el pasaporte y me iba y no le decía dónde iba a estar. Qué hijo de puta tan intenso. Ay, yo sé. Señorita, la felicito. Está muy, pero muy bien. Vea, como ginecólogo le puedo asegurar que estas son las que uno quiere ver. Pero la vea cuidaditas, popochitas, saciaditas, coquetas, mire. Cada plieguecito en su lugar. Una maravilla, hola. Con todo respeto, qué cuca tan cuca, hola. Siento que sí, doctor. Es que yo siempre me esmero en que mi princesa tenga atención privilegiada. Ay, atención privilegiada. Bueno, igual yo me esmero en todas las áreas, pero esta es como la zona VIP. Oiga, ¿se puede saber usted qué está haciendo acá? Estando a tu disposición, hermosa, por si necesitas que te dé una mano. Bueno, no en el sentido literal, ¿no? Una ayuda, me refiero. Señor, por favor, colabóreme retirándose, hola. Esta área es para vaginólogos expertos. Acá no hay campo para aficionados. Bueno, voy a estar allá afuera, detrás de la puerta, detrás de la... Cualquiera, me llamas un poquito y yo te escucho. Susurras y te oigo. Señorita, yo tengo unos amigos urólogos que le pueden presentar a un distinguido miembro de esta sociedad. A ver si cambia ese pelmazo, hola. Porque con todo respeto, qué hijo de puta tan intenso. Yo te estoy pagando. Aló, ¿ahora qué putas quiere, hermano? Usted está más intenso que el man de trivago. ¿Para qué me llama? ¿Qué quiere? Por favor, princesa, no me cuelgues, no me cuelgues. Ya sé que me dijiste que nos diéramos un tiempo y eso lo respeto, pero más o menos de cuánto tiempo estamos hablando. Es que ya han pasado cinco horas desde que me lo dijiste y empiezo a sentir angustia de que te demores. Usted tiene celular, ¿cierto? Y tiene calculadora. Ábrala, coja esas cinco horas, multiplícalas por diez millones y ahí me vuelve a llamar, ¿oyó? ¡No me joda más, me tiene aburrida! ¡No me moleste más, hermano! ¡Chao, ya! ¡Shh! ¡Ah! Increíble. ¿Qué tal esta hijueputa, o sea? No, no, no. Me refiero a cómo la tienes, hola. Increíble. Qué maravilla, cuidadita, asiadita, los plieguesitos, papo, pocha, hola. ¡Lo he dicho! ¡Qué cuca, tan cuca! Voy a continuar en lo mío, hombres. Señorita, la felicito, hola. Perdón. Perdón. Voy a continuar en lo mío. Perdón. 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 Un saludo, así con la peluja. Mamita. Increíble. cuidadita, siadita, sin ninguna enfermedad. Es que eso suena muy bueno.